Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es Entrenarlos mi ideal ¡POKEMOS! ¡Si! Hola gente, vamos a grabar Pokémon GO Y como nosotros somos un poco especiales y arriesgados Vinimos al lugar donde está el Migo Migo ¡Sacate la mochila! ¡Sacate la mochila! ¡Sacate la mochila! Vamos a tratar de atrapar los mayores Pokémons Y que nos roban el celular Ni las cámaras Y vamos a ver quién atrapa el mejor Pokémon Sí Y amigo amigo No traen gente, no tienen Pokémones Era de esperarse de este lugar Una Poké parada Ah las Pociones me tratan en el Lord No quiero Pociones quiero Pokebola Enfocá al panadero Ahí está toda la compañía Estamos buscando a Koffin La cancha Más vendehumo del país Me trajeron al lugar más vendehumo del mundo Alviná que Pokémon hay adentro de la cancha de boca El Koffin El llamado panadero en la vida real Y en el Pokémon le dicen Koffin Yo pongo un incenso Sí Tiraste gas Abandonaste Lo superdiste porque no tenés amaste Qué raro tirando gas eh Tiro gas para ver que sale un Pokémon ¡Jajaja! No te dejó que aparezca ¿Qué apareció? ¿Un Tincho? Nah Apareciste vos boludo Apareció, apareció boludo Mira, siente... Ahí está ahí está, ahí está Ahí está, atrapé, atrapé boludo No hemos conseguido a Koffin Pero Kya ha demostrado que con gas aparecen los Pokémon La bola curva tirale Que bola curva Que bola curva Recomplicado Uy Uy Si un ticho Adentro Sos tan pete que no sabes ni hacer la curva Atrapa el ticho Atrapa el ticho Siii Pará de corriente Mauro lo esta pisando La rata le estaba pisando Por favor La rata le estaba pisando Por que no le hacía la bola curva Hemos atrapado En tu pie había una rata Mauro Es super ticho Mati 519 la rata Por favor La rata le estaba pisando Siii La atrapé guacho No la pisaste Atrapé una rata nivel 519 Estamos viajando aca en el pokeauto El pokemovil Nos estamos yendo a Puerto Madero A ver que podemos encontrar Por que no fuimos de la cancha boca Que paso Porque cae tiró gas y tuvimos que salir corriendo Agarró una rata por un gas Si, pero la alta rata Que lo van a ver después salto de rata Mauro me estoy manejando Ah que no podés hablar y manejá ¿Está usando el celular? ¿Está usando el celular? ¿Está usando el celular? ¿Está usando el celular? Tratamos de ir a la costanera No pudimos estacionar el pokevehículo Y terminamos en el parque Lezama Así que vamos a tratar de encontrar a Volvazor A Tincho le prometí que iba a encontrar La evolución de Pitchett Porque me está rompiendo las bolas Y... Más vale que salga Más vale que salga Porque se fluye todo Volvazor Vamos por vos Y vamos por Volvazor Tira, tirara, tirala újamo 我是 Sí El pipa El pipa Por arriba del travesaño Uy, ese donde sacaste ¿Ese cuál es? Ese no lo tengo yo, ¿eh? ¿Dónde está, boludo? No tiene, no tiene... Claro, así lo tiene que agarrar, porque si no, no tiene. La calidad. Y lo atrapó. El que sí. Y lo atrapó. Mati te tiene todo, todo junto. No puedo, boludo. No le da la mano a Mati, boludo. No le da la mano porque... Choca, tiene que manejar, tiene que hacer... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡El Pipa! ¡El Pipa! Por arriba, el travesaño. Allá hay un Pokémon que duerme mucho. ¿Le voy a tapar? ¿Le voy a tapar? ¿Pokémon? Un Pokémon que duerme mucho. ¡Ah! ¡Un Pokémon que duerme mucho! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres decir algo importante? Vamos a la calecita. Mati, no te quedes con ganas que hay una calecita en el parque de Zaba. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Fantasma de la B! ¿Dónde? ¿Encontraste el fantasma de la B, Mati? ¿Encontraste el fantasma de la B, Mati? ¿Encontraste el fantasma? Al fin pudo meter un chiste. ¿Encontraste el fantasma de la B? ¿Encontraste el fantasma de la B? La atrapa, Mati, la atrapa. ¿Puedes caminar? Si, si son aliados, boludo. ¡El fantasma de Mati! ¡El fantasma de Mati! ¿Encontraste el fantasma de Mati? ¿Encontraste el fantasma de Mati? Es que sí. ¿Cómo lo tiene Mati? ¿Qué level más bajo que yo, boludo? Te sale y a mí no me sale, boludo. La calidad no tiene nivel. La serenísima. ¡Me joda, boludo! De vuelta, otro Gastly. Dale Gastly, hijo de puta. Se me escapó la concha de su madre. No, no, no. Se me escapa, se me escapa, se me escapa. ¡Lo duelo! ¡Lo duelo! Estas cosas generan. Estas cosas generan. Si la perdemos a Mati. ¡Tropesón no caída! ¡Uh! ¡Agata tu huevo, otro huevo! ¡Ah! Casi, boludo. Tercer intento, la vencida. Ya escapó los huevos. Se me han escapado los huevos. ¿Y este? ¿Y este cuál es? Polybreed, la evolución del Ranguajo Bueno, ahí te atrapé, Secutor Después de tres años me apareciste, hijo de mil puta No pudimos encontrar un boludo, pero por lo menos nos encantamos la evolución de Polybreed Y la atrapé, y la atrapé, y la atrapé Y la atrapé, y la atrapé, y la atrapé Y la atrapé, y la atrapé ¡Sí, sí, sí! Ahí apareció Polybreed Uy, Polybreed, lo estuvimos buscando todo el día ayer El Pipa El Pipa Por arriba el travesaño Dale, Pokémon de mierda ¿Está tirando bien Martín? No, si no llega nunca Ahí va, ahí va el tincho tuyo El Mati, lo atrapamos todos, menos Mati ¡Salta! ¡Ya se me escapó cinco veces! ¡Bien! ¡Sin veces se me escapó Mati, diez! ¡Bien me dice! ¡Bien! Sí, bien, pero te tiene que decir súper bien La gente tiene que decir, ¡Doscientos, cuarenta! ¡No, tenés que... ¡Doscientos, cuarenta! No, tenés que engancharlo cuando... ¿Ah, sí? Sí, lié, lo atrapaste Fíralo cuando... Bueno, tincho Ya terminamos con nuestro día de buscar Pokémon No pudimos encontrar a Bulbasaur porque es un hijo de mil putas, pero ya te vamos a encontrar Pokémones muy pobres acá Tratamos de buscar un Squirtu que nos hayan dado una pista falsa Pero bueno, por lo menos encontramos la calicita donde Boca se saca las ganas Sí Acá en otros Twitter personales Y si te gustó dale like, compartí y obviamente suscribite Y para vos, opiná quién fue el mejor Maestro Pokémon Y si querés más videos de estos Podemos llevar a 30.000 me gusta A 30.000 me gusta Y por favor, gente, confiamos en ustedes Queremos hacer otro video y demostrar quién es el mejor Maestro Pokémon de todos los YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!